Bueno, estamos con Matías Zaninovich acá para ProWeb. Bueno, Matías, ¿qué análisis puedes hacer de este empate de la TACORDA? Y por cómo veníamos, bueno. Lástima que después del segundo tiempo se divirtió todo con la fusión, lo quisimos aguantar. No se pudo, pero bueno, creo que la mentalidad fue otra de los partidos que habíamos perdido, así que en ese análisis contento. ¿Sentís que el cambio del dibujo táctico influyó en el rendimiento hoy de Ferro? No sé, no sé si influyó o no. Sabíamos que teníamos que mejorar. Nosotros no tenemos que adaptar a lo que el entrenador quiere. Las otras veces no nos han salido bien, hoy se cambió. Por suerte mejoramos, pero bueno, lo que teníamos que mejorar éramos nosotros, porque somos nosotros los que salimos dentro de la cancha. Bueno, y vos volviste al once titular, ¿cómo te sentiste? Bien, contento, la verdad que contento. Así que son pocas oportunidades que uno tiene y la tiene que tratar de aprovechar. Lástima, bueno, el resultado nada más. Bueno, muchísimas gracias, Matías. Gracias, por favor.